En este vídeo vamos a hablar de la sustitución de color en Photoshop. En particular, los objetivos formativos del vídeo son conocer cuáles son las opciones, al menos las más importantes, de sustitución de color en diferentes áreas de una imagen utilizando Photoshop y practicar esas opciones para conseguir distintos objetivos. Vámonos en primer lugar a Photoshop. Vamos a abrir una imagen. En primer lugar vamos a abrir esta imagen de esta chica y vamos a cambiar el color del vestido. Vamos a hacer un zoom para que se vea un poquito mejor el vestido. Es un vestido rojo con bordes bastante bien definidos. Así que vamos a utilizar en primer lugar la herramienta de selección rápida para seleccionar el vestido. La herramienta de selección rápida la tenemos aquí. Es este pincel de aquí que al elegirla me permite elegir diferentes áreas del vestido. Voy a hacer zoom para ver si he elegido bien y no se ha dejado nada afuera. Parece que sí. Aquí se deja un poquitín. Un poquitín aquí. Voy a coger un poquitín más. Así. Muy bien. Más o menos está bien elegir. Tampoco es necesario hacerlo ahora perfecto porque el objetivo es entender cómo funciona la herramienta. Vale. Yo por deformación profesional siempre estoy buscando dónde se ha dejado cosas. Por ejemplo, aquí he puesto cosas negras como parte del vestido. Que bueno, las podemos dejar. Podemos asumir que son sombras del vestido. Bien. Tenemos elegido el vestido. La primera herramienta que vamos a ver para cambiar el color es la herramienta sustitución de color. Cuando no sepamos dónde hay una herramienta, vamos a aprovechar para buscarla con la lupa. Si escribo sustitución, ya me dice que aquí está la herramienta sustitución de color. La voy a elegir. Y ahora voy a pintar, por ejemplo, aquí tengo el color rosa en primer lugar. Voy a ponerlo en fucsia. Como primer color voy a pintar solamente en el área seleccionada de color fucsia. Y esto sustituye un color por otro. Solamente en el área seleccionada, es decir, solamente el vestido. Bien. Voy a hacer una instantánea para tener grabado esto. Apreto esta cámara de fotos y ahora tengo la imagen original y la que acabo de hacer. Voy a aprovechar para hacerle otro color. Aquí. Voy a cambiar ahora por, por ejemplo, un verde. Bien. Es el verde mismo. Son colores quizá demasiado vivos para el vestido. Pero bueno, así se ve lo que estamos haciendo. Bien. Este sería el segundo color. Que insisto en que es demasiado vivo. Yo no lo habría hecho así. Si lo quisiera dejar. Le hago una instantánea. Y voy a coger, por ejemplo, un amarillo. Y el amarillo con este rojo, pues se queda un color más o menos dorado. Este sí que es un poquito más realista que el verde de antes y que el rosa tan fuerte. Bien. Voy a deseleccionar. Hago una última foto y deselecciono. Este es el vestido de este color. El vestido verde. El vestido fucsia. Y el vestido rojo. Podemos cambiar de color. El vestido. Con simplemente una herramienta muy sencilla. Ahora vamos a hacer otro cambio de color diferente. Aprovechando otra herramienta. Lo voy a dejar así, por ejemplo, en el verde. Y aprovechando que tengo seleccionado el vestido. Voy a hacer ahora imagen. Ajustes. Niveles. Niveles. Dentro de niveles. Bueno, en niveles podría elegir cambiar los verdes, la tonalidad. Esto lo que juega más bien es con las sombras. Así que no es exactamente lo que quiero hacer ahora. Pero es otra opción que tenemos. Lo que quiero hacer ahora es jugar o bien con el brillo y contraste. O bien con el tono y la saturación. Vamos a cambiar el tono. Jugando con diferentes tonalidades. Voy a poner el vestido. Este, bueno, la verdad es que ese color me gustaba. Pero podemos ponerle muchos vestidos. Morados. Esto cambia el juego de colores. Bueno, pues vamos a dejarle un vestido, por ejemplo, así. Rojo fuerte. Y de seleccionar. La verdad es que este sí que queda bastante bien. Por tanto, se trata de jugar con dos herramientas. La de selección, para seleccionar. Y la, o bien la herramienta de corrección de color, que es un pincel que cambia el color. O bien jugando con el tono. Pues se puede cambiar el tono de la imagen. Bien, una cosa que quiero aprovechar para decir es que otra manera de seleccionar el vestido, además de utilizar la herramienta de selección rápida, es la varita mágica. La varita mágica pincha en un color y todos los píxeles que hay alrededor que sean de ese mismo color, los selecciona. Así que es otra alternativa que en algunos casos nos va a ser más útil que la selección rápida y en otros menos. Por eso es importante conocerlas las dos. A este le cuesta más seleccionar el vestido porque tiene una tolerancia de 20. Pero si le doy una tolerancia de 30, es decir, que tolera más colores cercanos, seleccionará mucho más rápido. Ahora pincho y coge más rápido las partes del vestido. Aún así, para un vestido con tantas tonalidades, que tiene muchos brillos y muchas sombras, esta herramienta no es la adecuada para seleccionar. La adecuada es la que había seleccionado yo al principio. La selección rápida. Bien, de todas formas, quería aprovechar para volver a poner la herramienta de sustitución de color y decir una cosa que no había dicho. Y es justamente lo de la tolerancia. Lo que va a hacer ahora al pintar de color, si yo pinto encima, es pintar todos los colores que se parezcan al que estoy seleccionando con el ratón. Si yo pincho, por ejemplo, aquí, pintará en toda el área del pincel todos los colores que se parezcan en un 30%. Cuanto más le doy, más tolerancia. Así pintará todo. Y así, si le doy muy poca tolerancia, vamos a verlo, pues solo pintará algunas cosas. Solo algunas cositas. Lo cual me puede servir en otras ocasiones para hacer, resaltar las sombras o resaltar solamente un color, etc. Esa es una cosa que me había olvidado hacer. Una de las utilidades más usadas en la sustitución de color es en los botones de las páginas web. Vamos a abrir, vamos a cerrar esta imagen primero. Y vamos a abrir un botón que tengo yo aquí, un botón. Y este botón es un botón de color rojo que uno puede normalmente incrustar en una página web y al tener el fondo blanco solo se ve el botón. También podríamos poner el fondo blanco transparente. Pues lo que vamos a hacer es que el botón tenga dos estados. Vamos a hacer un poco de zoom para verlo mejor. Y voy a seleccionar lo rojo, la parte roja del botón. Selecciono con selección rápida. Bien, tenemos la parte roja. Y ahora con la parte roja le voy a cambiar, como hemos dicho antes, por ejemplo, utilizando el tono. Voy a ponerlo verde. Se ve pixelado porque tengo mucho zoom. Pero eso lo pongo al 100%, que es así. Se ve bien. Grabo y ahora tengo dos botones diferentes que cuando el ratón pasa por encima puede cambiar de color. O cuando está encendido, está en color rojo para apretarlo y que se apague. O cuando está encendido que sea rojo, se puede decidir la funcionalidad dependiendo de un código de colores. Pues bien, estas son las herramientas fundamentales de la corrección de color. Es muy importante conocer las de selección para seleccionar el área que queremos. Y también es muy importante conocer el pincel corrector de color y el uso de las tonalidades para ir variando el tono de la imagen seleccionada.